Mi querida, caberícola, ven para acá. Ah, no tengo teléfono. Ahí está el teléfono, cómo no. Ahí está el telefonito, si siempre lo traes cargando. A ver. Un amigo famoso. ¿A quién prefieres? ¿A la Correa o a la Ramírez? Ninguna te va a contestar, pero... A ver, déjame checar. La Correa no va a contestar, señorita, está en la playa. A ver, a la Ramírez. A ver, dícese que es tu amiga, pero que se vea que es Gaby Ramírez. Ahí está. Ahí está la cara, la cara sin dientes. Aquí hay un diente, déjame lo pongo. Ahí está. Ahí va. ¿Está sonando? Bueno. A ver si contestas, que ahí ves que no tiene saldo. ¿Qué onda, mana? ¡Ah! Y te contestó, que va, y te dijo mana. Ya, ya me hizo el día mi amiga. ¡Amiga! ¡Amiga! Hola. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Soy la Cavernícola. Sí, Cavernícola, ¿cómo estás? Ah, bien, ¿y tú? Muy bien, extrañándote mucho. ¡Órale! Ya me voy para allá la otra semana, si me dan permiso. Ah, sí, yo aquí te espero, ¿eh? Oye, ¿es cierto que tú eres muy amiga de la güera Sosa? Sí, ¿por qué, gordito? Pues es que estamos haciendo aquí una prueba. Estamos al aire totalmente. De hecho, yo creo que nos estás viendo porque estamos ahorita en la Ciudad de México. Espero que nos estés viendo, que recuerdes tus orígenes, porque no creo, vas a estar ahorita levantándolos. Qué bueno que me dice que estoy al aire porque siempre digo pela de eso. Y ya me ibas a decir algo, ¿verdad? Amiga, no digas nada, estamos al aire y todos te están oyendo. Y bueno, me voy a calmar, me voy a calmar. ¿Qué pasó, gordito? Nada, nada más queríamos saber si ibas a contestar o no. Pensábamos que no íbamos a contestar, que estabas ahorita empujando. ¿No dijo? Discúlpame, pero a la güera Sosa siempre le conté. ¡Ajá! ¡Eso es una amiga! ¡Tengo una amiga, tengo una amiga, ya ves, señor! ¡Ya me voy! ¡Hasta roja se puso! Cuando usted le marca a Gabriela, no, Gabriela le cuelga. ¿Me cuelga? No, no se ha presumido, Gabriela. Gabriela, dime tu programa, ¿qué hora es, por favor? Señor, mi programa, Mundo Fit, 11.30 de la mañana, de lunes a domingo. Perfecto, ¿de lunes a domingo? De lunes a domingo, señor, y a nivel nacional. ¡Órale, a nivel nacional! No se desmaye, señor, no se desmaye. Y a nosotros ya nos van a mandar a la suya del día 4. ¡Chincónale! ¡Le mando besos, mi vida! Para que también venga. Ah, sí, me va a llevar al gordo y a todos de aquí, porque todos estamos desempleados. Hazte un plan para los gorditos y ahí para que me agarren de domingo. Y viejitos. Viejitos tienen los calzones. Ya quedó gordito, los extraño y les mando un beso. Gracias, amiga, te queremos. Bye. Dice tu mamá que le mandes dinero. ¡Eh! ¡Gané! A ver, la tía Connie, ven para acá. ¡Córrele, tía! ¡Ándale, Connie! ¡Dime! ¡Ay! Yo casi puro cliente tengo yo, puro cliente. Pero dígame aquí. ¿A quién le podrías hablar tú? No sé. A ver, déjame ver. Márcale al babo. Podría ser Barbie. A Barbie Flores. A Barbie. A ver si la tengo. No, la de Ken. Es más, no, ni la tienes. Ni la tengo. A ver, échale un grito a Jazmín. No, no me va a contestar. Es muy ocupada. A ver, Jazmín. Jazmín. Ahí está. Al cabo que anda estrenando camionetón. Ahí está. Pero es que anda dando vueltas en su camioneta. No me va a contestar. Está ocupada con los niños. Está dando vueltas en su camioneta. Jazmín con J. Vamos a ver si esto... Pero es que me borre estos números porque luego no me va a dejar. Que porque ahora son no sé cuántos números. Ah, 10 números. Tienen que ser 10 números. O sea que tienes un resto que no le marcas. Ahí. Porque hace como 6 meses que... ¿Dónde? No le sé yo. Ahí está. O sea, va a decir, regrésame mi teléfono, vieja ratera. El saldo de su amigo se ha agotado. Bueno. ¿Cómo estás, Jazmín? Qué mala. No me tienes guardada. Soy la tía Connie. Ay, ¿para qué contestaba? Yo voy a con ella. Oye, qué mal... Ni siquiera la tienes guardada, Jazmín. Qué bárbaro. Y me contestó la criatura. Ella no fue. ¿Qué pasó? En realidad es que el niño estaba viendo YouTube y él contestó. Oye, estás en el programa. Donde estabas tú y yo te veía todos los días, mi amor. Aquí está Mayito, la cavernícola, Marina. Saluda. La que se parece mucho a ti. Oye, pues no, que ya se iba a acabar. Ya, ya se... Oye, te espero el día 4 aquí en el programa Mi Vida. El día 4 terminamos. Yo no te espero en mi caravana. ¿Eh? Yo no te espero en mi caravana. Sí, ¿con tu camionetota? Ay, no, bueno, ya. Oye, si tenemos carros muy jodiditos. No se puede comprar nada porque dicen que se lo regalan. Pues no, no creo que te lo hayas comprado. Pero bueno, está bien. Sí, claro. Claro. Oye, mi vida, ¿sí vienes o qué cosa? ¿A dónde? Pues al programa el día 4 terminamos de 4 y media a 7 de la noche. Es que ese día cumpleaños, bueno, al día siguiente. Pues sí. Sí, cumplo años el 5 de septiembre y el 4 voy a hacer una pequeña reunión con mis hijos, mi mamá y mis familiares más cercanos. Ustedes no, obviamente, porque no son mis familiares cercanos. Pero les puedo hacer una transmisión. Fíjate, qué mentirosa eres porque va a ser en García, fíjate. No. Yo ya sé a quién invitaste y va a ser en García. Ustedes son mentirosa. Ay, güera, eres bien chismosa. No te vuelvo a invitar a ningún lado. Oye, no, lo que es que tengo que pedir permiso azteca. Ustedes saben que ya tengo otros jefes. Yo sé. Y pues tengo que pedir permiso. Al Mazapán, ¿verdad? Pero de atrás van a decir que no. Ok, ¿qué me avisas o qué cosa? Pues yo te aviso. Saludos a Raúl Ramos. Dile que me avise antes de hablarme, por favor. Sí, pero vas a ver pronto allá en García. ¿Para qué te haces? Ay, bueno. Adiós. Besos. Ay, adiós. Bye.